Con otro Iniciamos el recorrido de Anamoroa hacia Liglique Recuerden, esta es la carretera longitudinal del norte Lo único más o menos que dejó el frente Y arena también No, 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 no ¿Qué les parece la carretera longitudinal del norte? ¿Está bonita? Sí Ay, ya tiene hoyo, va, pero bueno En El Salvador, aquí, todas las calles, mano Ni una se salva, que no tengan hoyo Miren ese paisaje, amigos Bonito paisaje Quiere respirar aire puro El río Anamoros Un río Anamoros Un río grande. Un río grande de Lislique. 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 Un río grande de Lislique.